A continuación, Matemática Cuarto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Berta Guerra y él es mi compañero... Pedro Comelli. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de sistemas de ecuaciones por determinantes del área de Matemática de Cuarto Diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, alguna habilidad que ustedes puedan desarrollar también. Pero antes de empezar, les recomendamos que laven sus manos con jabón o con gel. Hoy en Lenguaje de Señas nos estará ayudando Mauricio. Y vamos a iniciar nuestra clase. Muy bien. Veamos de qué. Como vamos a trabajar lo que son determinantes, vamos a decir qué significa una determinante. Una determinante va a ser aquella que esté formada con este formato. Vean, va a tener esta forma. Va a estar encerrada entre llaves, corchetes o plecas. Plecas. ¿Verdad? Unas líneas. Y va a estar conformado por filas en posición horizontal y las columnas en posición vertical. Veamos de que cuando yo cree mi determinante, yo voy a indicar que la primera columna va a estar formada por la primera variable y la segunda columna por la segunda variable. Cuando yo ya tengo representada mi determinante, yo ya puedo indicar que va a ser una matriz de dos filas, dos filas y de dos columnas. Y esto se va a crear que es una matriz de dos por dos. Entonces, para poder determinar el valor de esta matriz, yo voy a indicar que voy a hacer el producto de A por D menos B por C. Observémoslo acá, aplicado ya con nuestra determinante. Veamos de que tenemos este producto menos este otro producto. Quiere decir que yo voy a multiplicar en cruz, voy a multiplicar los extremos y luego voy a crear una resta. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Profesora, ¿siempre esto se va a dar así, con un sistema o una matriz de dos por dos? No siempre. Podría variar. Podría tener de tres por tres, de cuatro por cuatro. Estas pueden ser infinitas. En esta ocasión vamos a trabajar unas que son cuadradas, pero también existen unas que pueden ser de manera rectangular. ¿Sí? Entonces, veamos esta que tenemos aquí cuadrada. Tenemos nuestra determinante, tenemos nuestras columnas y nuestras filas. Y vamos a aplicar el producto. Menos cinco por diez. Y recuérdense que el siguiente producto tiene que estar restando. ¿Sí? Tiene que haber una diferencia que va a ser nueve por siete. Y aquí pues ya aplicamos nuestras operaciones, nuestra jerarquía, primero los productos y por último la resta. Menos cinco por diez, menos cincuenta. Menos nueve por siete, sesenta y tres. Operamos, signos iguales, los sumamos y copiamos nuestro signo menos y estaríamos obteniendo que son ciento tres. Entonces, ahora vamos a trabajar con un problema un poquito más grande, un poquito más complicado. Entonces, vamos a aplicar a esta determinante, a esta ecuación, a este sistema de ecuación, lo que hemos estado viendo. Ahora lo vamos a aplicar con nuestras determinantes. Entonces, vamos a encontrar el valor de X, pero también el valor de Y. Como es un sistema, entre ellas dos, entre las dos ecuaciones, se van a estar ayudando para poder encontrar cuál es el resultado, cuáles son los valores que van a ser verdadero X y Y y encontrar los datos que necesitamos saber. Profesora, ¿siempre se tiene que colocar así estos modelos matemáticos o puedo cambiarlo? Las ecuaciones, sí, las puedo cambiar de lugar, puedo mover las filas para poder operar. De igual manera, podríamos mover nuestras columnas. ¿También se puede cambiar? Podríamos moverlas. Pero en esta ocasión vamos a trabajarlo de esta forma. Cuando vayamos más adelante y veamos otro tipo de sistemas, más grandes, porque sí los vamos a ver, vamos a poder aplicar este tipo de movimientos. Entonces, comenzamos. ¿Cómo yo tengo que determinar, verdad, mis valores de X, mis valores de Y y los valores independientes? Para encontrar el valor de X, yo voy a dividir la determinante de X dentro de la determinante. Ya habíamos dicho que la determinante van a ser las columnas de X con las columnas de Y o el de la primera variable con la segunda variable. Determinante de X, muy bien, sería términos independientes 5 y 27 y... ¿Es en la posición donde va la primera variable? Correcto, va en la posición de la que estamos trabajando. Como estoy trabajando, como estoy trabajando la determinante de X, entonces voy a colocarlo en la posición que le correspondería. Y luego voy a indicar la variable de este Y, que sería 3 y 7. Hacemos ahora nuestra otra determinante, que habíamos dicho que esta va a estar compuesta por la primera variable en la segunda variable, que es X y Y. Y tenemos 5 y 4, 3 y 7. Comprendo que en casa muchas veces podemos decir que este es un tema complicado, porque es nuevo, pero recordemos de que tenemos que poner atención y vamos a observar de que no es tan complicado. No estamos haciendo ningún tipo de operación nueva. Estamos haciendo las operaciones que ya conocíamos. Únicamente estamos haciendo un nuevo arreglo. Nuevamente, ¿te recuerdas cómo era que teníamos que multiplicar? Bueno, los extremos. Muy bien. Sería 5 por 7. Excelente. Luego la diferencia. Muy bien, una recta. De la multiplicación o producto de los siguientes extremos. 27 por 3 o 3 por 27. Muy bien, 27. Serían 3. 3, ok. 3 por 27. 3 por 27. Y la determinante será 5 por 7, menos 3 por 4. 3 por 4. Aplicamos. 7 por 5, 5 por 7, 35, menos 3 por 27, 81. 81, nuevamente, 7 por 5, 35, menos 21. Simplificamos y me va a estar quedando menos 46, dividido 23. Recordemos que va a quedar con signo negativo, debido a que el valor absoluto de 81 es mayor que el de 35. Por esa razón nos queda con signo negativo. Dividimos, menos, dividido más, ponemos menos. Y, boom, encontramos el valor de X. Ahora vamos a encontrar el valor de Y. De igual forma, vamos a sustituir nuestros valores de la determinante, que va a ser 5, 4, 5, 2 y 27. La determinante de nuestras variables, 5, 4, 3 y 7. Esto vamos a ir haciéndolo con mayor facilidad con el tiempo. Mientras más ejercicios vayamos haciendo, va a ser mucho más fácil poder determinar cuáles son nuestros valores. Y nuevamente volvemos a operar de manera cruzada. 27, recuerde este signo menos, no lo olvide. 5 por 4. Dentro de... 5 por 7. 5 por 7. Y diferencia, menos, 3 por 4. Por 4. Nuevamente operamos. 5 por 27, 135. 135 menos... 5 por 4, 20. 20. Nuevamente. 5 por 7, 35. Menos... 3 por 4, 12. 12. Simplificamos una vez más, que sería 115 dentro de 23. Como podemos observar, esta fracción, yo la puedo simplificar o directamente podemos dividirla. Vamos a hacer nuestra división, 115 dentro de 23, que nos va a dar 5 de resultados. Y fue exacto. Correcto. Solo una observación. No siempre vamos a obtener resultados enteros. Nos pueden dar resultados como fracciones, decimales u otro tipo de números. No nos asustemos si en algún momento nos llega a dar un resultado que no sea un número entero. O que el resultado sea un número negativo. Puede darnos, puede ser una solución. Entonces, rápidamente vamos a verificar nuestras soluciones. ¿Me ayudas, profe? Claro. Nuestro problema, aquí está. Aquí está el problema. Vamos. Entonces, para solucionarlo, sustituimos valores. Valores. Entonces, 5 por... X menos 2. Será menos 2, más 3 por 5. 5 por menos 2, menos 10. Y 3 por 5, 15. Y 10 menos 10, más 15, nos da 5. Entonces, podemos ver que sí es cierto que estos valores cumplen para mi primera ecuación. ¿Qué les parece si en casa vamos un momentito y que ellos lo resuelvan para verificar si realmente son los valores? Recordemos, tengo que sustituir los valores 4 por... Recuerde que cuando no hay nada, hay un producto, una multiplicación, que va a ser menos 2, más 7 por 5. Tú dices, a la 1, a las 2, a las 3. ¿Les dio el resultado? Tendría que darles 27. 27, sí. Espero que sí les haya dado. Muy bien, felicidades. Entonces, vamos a corroborar si realmente hemos comprendido todo nuestro procedimiento y vamos a hacer nuestro reto de hoy. El reto de hoy, pues, es solo calcular las determinantes. Estas determinantes están ya indicadas en una matriz. Estas matrices, pues, van a ser cuadradas de 2 por 2. Entonces, tenemos, calcula las determinantes y tenemos ya las plecas y multiplicamos. Ese es el proceso para encontrar las determinantes. Multiplicamos de forma X y las restamos, considerando el signo de cada número que se muestra en cada columna y en cada fila. Bien, son dos. Esto queda para ustedes en su casa. Y vamos a hacer un resumen. Muy bien, me parece muy buena idea. Hacemos un resumen. Hagamos nuestro resumen. Primero, estos determinantes se necesitan para otros procesos más complejos en otro sistema, como en los sistemas de Gauss. También son sistemas de ecuaciones, de Gauss-Jordan, entre otros, ¿sí? Es importante utilizar este proceso porque más adelante esto nos va a ayudar a entender los siguientes sistemas que vamos a ver más complejos, como de 3 por 3, o rectangulares, como decía la profesora Berta. Bien, al inicio tenemos que considerar entonces nuestras filas y nuestras columnas. Si ya tenemos un sistema de ecuaciones, podemos encontrar nuestra primera variable y nuestra segunda variable. Esta primera y segunda variable la determinamos nosotros, según el orden, respetando el inicio de nuestro planteamiento de los modelos lineales. A partir de ahí, ya podemos deducir cada una de las determinantes que queremos encontrar. Y recordemos de que hoy aprendemos o estamos aplicando una nueva palabra en matemática, lo que son matrices. Lo vamos a estar utilizando en las próximas clases. Y con eso concluimos hoy, ¿verdad? Claro. Muy bien. Entonces, recuérdese, por favor, téngalo bien presente. Todos los apuntes que usted está haciendo, todas las operaciones que usted está haciendo, recuerde guardarlas en su portafolio porque nos va a servir siempre. Para consultarlo y para poder recordar todos los temas que hemos visto y poder aplicarlo con mayor facilidad a los temas que vamos a estar viendo. Entonces, también si tienes cómo compartir con otras personas, como con adulto o con algunos que desean también aprender, puedes hacerlo. Te recordamos, lávate las manos con agua y jabón o gel y recuerda siempre, quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!